Vamos a partir. Les voy a dar la bienvenida a todos y a todas quienes se están conectando a través de nuestro link en este minuto que se inscribieron para participar de este curso de epilepsia para becados de neurología, de psiquiatría, de pediatría, para médicos no especialistas también. Mi nombre es Loreto González, soy coordinadora de educación en la Liga Chilena contra la Epilepsia y me corresponde hoy día darles la bienvenida a la octava versión de este curso de epilepsia que debido a la situación de pandemia en la que nos encontramos adopta una nueva modalidad. Vamos a hacerlo de manera online a través de Zoom durante cuatro semanas, los días jueves, desde las siete de la tarde hasta las ocho y media, vamos a estar conectándonos y cada semana vamos a compartir con ustedes dos temas o dos clases y luego va a haber un momento de discusión o mesa redonda. Les quiero contar que estamos muy contentos porque tuvimos una gran cantidad de inscritos en este curso y por acá noté que aparte de inscribirse de todas las ciudades de Chile, también se inscribieron personas de Caracas, de Panamá, de La Paz, de Lima, de México, de Maracaibo, de Puebla, de Quito, de Maaya, etc. Entonces estamos muy contentos porque este curso adopta hoy día una trascendencia internacional, estamos conectándonos con el resto de Latinoamérica. Les quiero contar además que este curso está abierto a poder solicitar una certificación. Para ello deben cumplir solamente dos requisitos. Un primer requisito de asistencia de por lo menos un 75% de asistencia a nuestras sesiones o plases y por otro lado un requisito de aprobación de un 60% de una prueba o test final que les podemos nosotros mandar a sus correos electrónicos. Les quiero contar también que el director de este curso es el doctor Jorge Fester, director además de la Liga Chilena contra la Epilepsia y él va a ser el encargado de cada semana ir dirigiendo nuestra mesa redonda, por lo cual también los invito a hacer sus preguntas, sus comentarios en la herramienta de preguntas y respuestas que cuenta la plataforma Zoom. Les pido por favor no interactuar a través del chat, sino que solamente canalizar sus preguntas en esta herramienta que está destinada a eso. y para partir vamos a comenzar con la primera clase que introduce los temas que tiene por nombre Introducción, conceptos básicos acerca del diagnóstico de las epilepsias y que va a estar desarrollado por el doctor Tomás Mesa, neurólogo infantil y director de la Liga Chilena contra la Epilepsia. Hola a todos, un saludo a todos los asistentes a este webinar y en primer lugar quisiera agradecer a la Liga Chilena contra la Liga Chilena contra la Epilepsia la oportunidad de poder hablar hoy sobre las generalidades de las epilepsias, especialmente que es parte del capítulo del International Bureau for Epilepsy de Latinoamérica. Sobre las generalidades entonces de la epilepsia quisiera indicarles el índice, vamos a ver algo de historia, definiciones, epidemiología de las epilepsias, clasificación, diagnóstico, algo de diagnóstico diferencial y evidentemente hablar sobre estigma. La historia cuenta que esta es una enfermedad de los mil nombres, llamada así, del griego epilambanein, que significa ser agarrado, atacado. La humanidad desde todos los tiempos se ha ocupado de esta enfermedad, ya en Egipto 3.000 años antes de Cristo se hablaba sobre ello y en Mesopotamia también en el código de Hammurabi de 1.700 años antes de Cristo. Los motivos que explican este alto interés es, en primer lugar, su frecuencia, luego las crisis son incontrolables e imprevisibles, no distingue edad, raza, sexo, nivel socioeconómico y sobre todo la reacción de miedo y temor que provoca la gran crisis. Es así, como siguiendo la historia, después de Grecia, donde ser agarrado, atacado, la enfermedad sagrada, llamada también, Pogates, 400 años antes de Cristo, decía con la llamada enfermedad sagrada, sucede lo siguiente, comillas, a mi parecer, esta enfermedad tiene tanta relación divina como las otras enfermedades no sagradas. El cerebro es el culpable de esta enfermedad. ¿Cómo Hipócrates vislumbraba, no es cierto, lo que hoy conocemos? En Roma, llamado el Morbus Comisialis o Morbus Heruleus, donde la gente se provocaba crisis para detener las votaciones en el Senado Romano. Y Galeno, 150 años antes de Cristo, decía, el cerebro está enfermo y menciona el concepto de aura, que es este soplo de aire frío, que lo vamos a ver más adelante. La historia sigue con la Edad Media y el Renacimiento, donde se calificaba las crisis de epilepsia como una enfermedad demoníaca, llamado Azote de Cristo también. Y ahí podemos observar pinturas ex-votos de 1700, donde se dibuja gente, no es cierto, en plena crisis, en opistótonos, es decir, muy tieso, arqueando la columna también, y otra persona con los abrazos abiertos. Luego tenemos la famosa pintura de San Valentín, donde está, no es cierto, asistiendo una persona en plena crisis de epilepsia. Y por otro lado, en 1617, la pintura Peter Paul Rubens, donde podemos observar aquí al menos dos personas con plena crisis. Una que está abajo, no es cierto, en el suelo, y otra que da mano, no es cierto, ahí en plena crisis. Y si nos acercamos un poquito a verlo con más detalle, podemos ver que la hipertonía, es decir, los músculos tiesos con los pies levantados de esta persona, y los brazos también hipertónicos o tiesos. Y por otro lado, esta mujer que está en una actitud de un brazo extendido y el otro encogido, llamada también la posición del espadachín, que nos da una probable ubicación de dónde viene el punto crítico en el cerebro. Y aquí tenemos entonces un detalle de cómo los ojos se sentían, no es cierto, y cómo la lengua y los ojos también están alterados. No era solamente en Europa, sino que en América también se conocía como ayahuaira, o soplo mortal, o tuku, ataque de pájaros de noche. O enfermedad de la muerte. Y es sabido que la mujer del caudillo inca Capac Yupanqui padecía de epilepsia, como está aquí, en esta diapositiva. Luego la historia sigue con el siglo XIX, donde Fritsch y Luciani mencionan una excesiva excitación motora cortical como causa de las crisis de epilepsia. Jackson en 1960, en Londres, también menciona descarga súbita excesiva de las neuronas cerebrales. Y se crean los centros hospitalarios como el Castillo de Porte, y luego el Hospital de Saltertiere en París, donde se pueden estudiar los pacientes con más detalle y poder hacer los grandes descubrimientos para precisar la etiología. En el siglo XX tenemos que en el III Reich hay esterilización obligatoria a la gente con epilepsia. Y bueno, aparecen los grandes adelantos, como el electroencefalograma de Hans Berger en el año 1929, que marcó una gran etapa de estudio de la epilepsia. Después vino el escáner cerebral, ¿no es cierto? Más tarde la resonancia y hoy día la genética. ¿Qué son las crisis epilépticas? Aquí está la definición conceptual en inglés del año 2005, el reporte, donde básicamente traducida al castellano dice la ocurrencia transitoria de signos o síntomas debido a una actividad neuronal cerebral anormal, ya sea excesiva o síntoma. Y podemos ver cómo las descargas se dibujan o se grafican como una punta y una onda, que es el signo cierto de la Liga de Epilepsia de Chile y otras también entidades. ¿Qué es la Epilepsia? Porque unas son las crisis y otras es la Epilepsia. La Epilepsia es una enfermedad como otras. Es una afección, según la OMS, crónica del sistema nervioso central, síntomas recurrentes debido a una descarga excesiva de neuronas cerebrales, de muchas etiologías y no es transmisible porque todavía hay gente que puede creer en el polioso, por lo tanto se menciona. Y esto está en la revista Epilepsia, que es el órgano oficial de la International League Against Epilepsy, o HILAE. La Epilepsia entonces es una enfermedad cerebral que se define por cualquiera de las siguientes circunstancias. Al menos dos crisis no provocadas o reflejas, con más de 24 horas de separación. O una crisis, y es un cambio importante en los últimos tiempos, mencionar que es una crisis no provocada o refleja, y una probabilidad de presentar nuevas crisis durante los próximos 10 años, similar al riesgo general de una recurrencia tras la aparición de dos crisis no provocadas, que más o menos es el 60%. Y tercer punto es el diagnóstico de un síndrome de Epilepsia. Por ejemplo, si hacemos un examen a una persona que ha tenido una crisis focal, y además el electromuestra descargas centrotemporales, es lo más probable que sea un síndrome, ¿no es cierto?, centrotemporal, y esto es entonces, aunque tenga una crisis, ya sabemos que tiene un síndrome de Epilepsia. En el punto de vista epidemiológico, la incidencia de casos nuevos por 100.000 habitantes al año es de 114 por 100.000, y la prevalencia, que es el número de casos en un instante dado, es 17 por 1.000 habitantes. En Chile se desconoce la incidencia acumulativa, y en países europeos se sabe que es de 2 a un 4% aproximadamente. Una de cada 10 personas tendrá una crisis epiléptica en algún momento de su vida, pero una de cada 150 personas tiene epilepsia. Nosotros calculamos en Chile, con nuestra declaración, que estaría afectando a unos 400.000 personas en Chile que tengan epilepsia. Este es el cuadro común a U, donde es la incidencia en relación a la edad mundial, donde tenemos la cantidad de pacientes en una coordenada, y en la otra tenemos la edad. Y vemos que los recién nacidos, los menores, en alza, ¿no es cierto?, luego va declinando en la edad media de la vida, y ya de los 60 años para arriba, aumenta. Es por un lado los recién nacidos, por todo lo que es los traumas de parto, ¿no es cierto?, los accidentes, y por otro lado, en lo que es los agentes de mayor edad, por evidentemente accidentes vasculares, tumores y el envejecimiento. Esta es la curva típica en todo el mundo. La clasificación internacional de las crisis epilépticas divide en focales y generalizadas. Las focales, antiguamente llamadas parciales, son focales antiguamente llamadas simples, que hoy día se dice sin compromiso de conciencia, y focales complejas antiguamente, que hoy día se llama con compromiso de conciencia. Y las focales secundariamente generalizadas. Esta es la clasificación, y aquí podemos ver entonces cómo una crisis del área motora suplementaria está dibujada aquí en este cuadro, ¿no es cierto?, donde tiene un brazo, el otro lo deja caer, está en una posición de la cabeza inclinada hacia el lado. Y esto viene de una zona muy motora, llamada suplementaria, donde da este tipo de crisis. En cambio, la epilepsia holandica considera crisis focales, este síndrome, focales en un hemicuerpo contralateral, donde están las descacas, como aquí vemos, ¿no es cierto?, en la región temporal T4 del hemisferio derecho. Cuando hay una inversión de fase de esta punta onda. La clasificación semiológica de las crisis generalizadas se clasifica en ausencias, atónicas, clónicas, tónicas, clónicas y neoclónicas. Las ausencias quedan, ¿no es cierto?, ausentes, en unos segundos. Las atónicas, la pérdida del tono. Las tónico-clónicas, movimientos tónicos y clónicos, ¿no es cierto? Las tónicas, aumento del tono del cuerpo, generalizado. Las clónicas son movimientos repetitivos, ¿no es cierto?, del cuerpo generalizado. Y las neoclónicas, pequeños y altivos. Y evidentemente siempre hay crisis no clasificables porque no pudimos estar presentes en el momento de la crisis. La clasificación de las crisis epilépticas de ILAE 2017 tiene una versión extendida donde muestra el inicio focal, generalizado o desconocido. Y podemos ver que aquí se divide en consciente o pérdida de conciencia. Y a su vez, de inicio motor o no motor. Y de las que se hacen bilaterales. En cambio, las de inicio generalizado se dividen de inicio motor, como las que mencionábamos, y la de inicio no motor, como las ausencias y las mioclónicas. Y hay inicio desconocido también, como mencionábamos. Las crisis focales sin alteración de conciencia va a depender de donde sea la descarga nómala cerebral la clínica. Aquí tenemos, por ejemplo, en las crisis parciales simples o focales, hoy día sin alteración de conciencia, de la circulación prerrolándica, como hay movimientos muestras en la cara, o focales motoras del brazo. También podemos tener en el lóbulo temporal, vegetativa, sudoración, ¿no es cierto?, palidez, ruidez, sensación epigástrica, y también auditivas, como audición de timbres, de subidos, ruidos. Y por otro lado, en la circulación posorrolándica, podemos ver somatosensoriales, como hormigueo de la extremidad escara del cuerpo contralateral de las crisis. Las crisis focales con compromiso con conciencia se caracterizan evidentemente por una alteración de conciencia, y muchas de ellas tienen un compromiso con conciencia precedido por un aula, y se acompañan de automatismo. El aula, lo cierto es que mencionábamos previamente, fue introducido por Galeno, como nombrábamos, para describir la sensación de un soplo de aire sentida por algunos pacientes al inicio de la crisis. Se define, ahora, como la sensación subjetiva que experimente el paciente al inicio de la crisis, que le indica que está ocurriendo algo, pero aún no existen signos objetivos de él. Las crisis focales con compromiso de conciencia habitualmente provienen del lóbulo frontal o del lóbulo temporal, y aquí podemos observar cómo el dibujo da alucinaciones auditivas complejas, visuales complejas, o también fenómenos psicomotores, como movimientos masticatorios, humedecimiento de los labios, automatismo, rasquido de la nariz, disfasia, ¿no es cierto?, y compromiso afectivo o otros. Los automatismos en estas crisis son conductas repetitivas sin ninguna intencionalidad. A menudo se manifiestan como movimientos de saboreo, masticar, chubeteo, o tragar. También existen automatismos manuales, como coger objetos, abotonarse, frotarse una parte del cuerpo. Y existen también automatismos dictales en relación al lenguaje, que se altera el lenguaje durante la crisis. Los automatismos pueden observarse en crisis parciales o generalizadas. Aquí tenemos entonces la muestra de cierta crisis. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¡Mira! ¡Qué es chichita! ¡Ah! 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 ¿Hm? Ok. ¿Can you tell me your name? ¡ mä! ¡ mä! ¿Puedes decir house? ¿Y este paciente recordaba los comandos que estaba dándole el técnico en ese momento? Por eso es que es una crisis focal sin alteración de conciencia. Las crisis generalizadas son crisis en las cuales el primer cambio clínico indica compromiso inicial de ambos hemisferios cerebrales. La conciencia siempre está alterada desde el comienzo y en manifestación inicial. No existe aula. A veces las crisis generalizadas son tan breves que no es posible detectar una pérdida significativa de la conciencia. Por ejemplo, las crisis neoclónicas. Aquí tenemos un dibujo de cómo inicia subcorticalmente las crisis, las descargas neuronales y cómo se van a extender. Y los tipos de crisis, como decíamos, las crisis de ausencia, la desconexión breve, las neoclónicas una brusca sacudida, las clónicas sacudidas rítmicas, las tónicas episodios de rigidez y las tónico-crónicas la combinación. Y las crisis atónicas son pérdida de esto. Aquí tenemos otra paciente entonces. Bueno, esta es la típica evolución de una crisis tónico-crónica generalizada, ¿no es cierto? Un grito epiléptico, incontinencia y se pone, empieza a poner tieso, luego hay clonías, movimientos repetitivos y luego queda un sueño posital y ustedes ven la evolución del electroencefrograma como se deprime. En cambio, la crisis de ausencia hay una crisis generalizada donde hay un breve pérdida de conciencia, como muestra el dibujo, y aquí tenemos una paciente asustada con un pregúntico. ¡Wow! ¡Bien! Buena chica! ¡Puppy! ¡Puppy! Squeeze my hand, Ashley. Squeeze my hand. ¿Can you squeeze my hand? ¡Good girl! ¿Ustedes vieron cómo se recuperó? También tenemos espasmos. Levanta los brazos. Y se produce un espasmo. Bueno, hay un reporte especial del 2010 donde hace, menciona la clasificación. Luego, también ILAE, por la doctora Sheffer, presenta la clasificación de los tipos de crisis, focal, generalizado, desconocido. Los tipos de epilepsia, focal, generalizado, combinado, desconocido. Los síndromes epilépticos. Y a su vez, de etiología en esta columna. Genética, estructural, metabólica, inmune, infecciosa o desconocida. Y aquí tenemos los síndromes electroclínicos en detalle, donde van desde el periodo neonatal, la infancia, adolescencia y algunos otros debido a lesiones orgánicas. Entonces, existen las crisis epilépticas y los síndromes epilépticos. Las crisis epilépticas es la expresión clínica de una descarga neuronal. Se manifiesta como una alteración súbita y transitoria del funcionamiento cerebral y depende de la región cerebral afectada. En cambio, el síndrome epiléptico es el conjunto de síntomas y signos con tipos de crisis, estrategia, factores precipitantes, edad de inicio, gravedad y pronóstico. El diagnóstico de epilepsia, en fondo, es clínico. Es fundamental el interrogatorio, los testigos, la secuencia temporal, el momento de la ocurrencia, si hay ensueño en vigilia. Una descripción, ojalá minuciosa, de lo que ocurre y cuáles son factores desencadenantes, por ejemplo, la falta de sueño, el alcohol, también la luminosidad intermitente a altas frecuencias en algunos pacientes. Ningún hallazgo paroxíptico en el electroencefalograma o un episodio aislado determina con certeza la presencia de epilepsia. El examen físico normal y las pruebas complementarias negativas no descartan una epilepsia. Entonces, aparte del examen clínico y la anamnesis, están los exámenes complementarios. Aquí tenemos el electroencefalograma, que nos permite clasificar, generalizar, focal. El TAC cerebral, que en el fondo fue reemplazado por la resonancia nuclear magnética para ver si hay lesiones, displasias o otras malformaciones. Los síndromes, hoy día, las pruebas genéticas son fundamentales, nos han hecho mejorar las sugerencias de pronóstico e indicaciones terapéuticas. En ocasiones, existen otros exámenes que son para epilepsias de difícil manejo, como el pósito de una emisión tomografía o PET, el SPEC, los neuropsicológicos, las resonancias funcionales, entre otras. Aquí tenemos una crisis de ausencia, llamada a tres ciclos por segundo, donde se ve punta, onda, punta, onda, punta, onda en cada segundo que es entre estas dos líneas. Y eso se llama entonces a tres ciclos por segundo. Aquí tenemos una resonancia con un morse del lóbulo frontal que provocaba epilepsia. Aquí solamente contarles que existen también este varón de 18 meses de vida, segundo hijo, una hermana de tres años sana, con antecedentes normales, de nacimiento, tuvo un abogacín 9, sin enfermedades, y estando sano, a las 4 de la mañana presenta una crisis tónico-crónica generalizada, de 5 minutos de duración, en urgencia, a las 6 am fue, y le constataron 40 grados de temperatura, y una otitis media aguda. Obviamente, una crisis y una fiebre, hay que descartar una meningitis por una punción lumbar, y fue normal. Había antecedentes del padre, tuvo una eclampsia febril a los 14 meses de vida. Eclampsia febril hoy día se llama crisis febril. Aquí está, ¿no es cierto?, al descartar la meningitis, las crisis febriles suceden en niños de 6 meses a 4 años, que tienen una posición genética a presentar convulsiones a temperatura más alta de 38 a 5 grados. Casi un tercio tiene antecedentes familiares de crisis, como este paciente que tenía el papá. Por definición, el origen de la fiebre es extrasistema nervioso central, generalmente una infección recta alta, y las crisis son tónico-crónicas o atómicas generalizadas. La mayor complicación es que duren más de 30 minutos, y esto se llama un estado convulsivo que podría dejar secuelas. Se dividen en simples y complejas. La diferencia es que las complejas duran más de 15 minutos, en cambio las simples menos de 5 minutos habitualmente. Las crisis son generalizadas en las simples, en cambio las complejas son locales. El electro y el examen físico pueden estar alterados en las complejas. Y la evolución a epilepsia en las complejas es mucho más frecuente y en las simples no. Hay algunos diagnósticos diferenciales que uno podría considerar siempre, tipo cardiovasculares, eventos de sueño como la narcolepsia, las crisis migrañosas complejas, las enfermedades de movimiento como los TICS, enfermedades psicológicas como la pseudo-crisis, o enfermedades gastrointestinales también. Las neemotivas o espasmos de sanglot es uno de los diagnósticos diferenciales más importantes. También tenemos los terrores nocturnos, las pseudo-convulsiones. De la alteración en psicología. Aquí tenemos entonces una... Terminarse el estímulo se acaba la crisis. Es una crisis más bien psicógena. ¿Y qué pasa con el estigma? Es una marca en el cuerpo. Es un estigma social que es un atributo, un rasgo, comportamiento, que genera respuestas negativas, según Hoffman, en el año 63. El estigma... Se dice que hay una ceguera obstinada y una jacciosa permanencia en la ignorancia más irresponsable. Hoy día es un capítulo dentro de la epilepsia muy importante y la idea de todas las ligas del mundo es sacar la epilepsia de la sombra. Es desestigmatizar la epilepsia. A pesar de toda la información existente, aún hay tendencia a esta mancha aparente. Y es tarea de todos nosotros, ayudar a superarlo, combatiendo la ignorancia acerca del tema de la epilepsia. Eso es lo que yo quisiera hoy día transmitirle, observando mientras los personajes que han tenido epilepsia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Mesa, por su presentación. Les reitero que sus preguntas las pueden canalizar a través de herramientas de preguntas y respuestas. Y a continuación, los quiero invitar a ver un video sobre la misión de la Liga Chilena contra la Epilepsia. Estamos en vivo, les pido un poco de paciencia. Porque ya este video debiera empezar a proyectarse en los próximos segundos. Bueno, no quiero que se interrumpa el curso, vamos a continuar de acuerdo al programa y posteriormente podemos retomar este video. Quiero continuar con la siguiente clase y presentarles a continuación al doctor Reynaldo Uribe, que es neurólogo de adultos, y él nos va a contar un poco sobre el tema de principios generales del tratamiento y pronóstico. Doctor Uribe. Perfecto, muchas gracias, muchas gracias. Voy a compartir pantalla. Bien. Primero agradecer a la Liga Chilena contra la Epilepsia por la invitación. En particular también al doctor Fester, por la invitación a presentar. Hoy día les voy a conversar un poco sobre los principios generales, tanto del tratamiento como del pronóstico. En mi caso trabajo en el Hospital Clínico de la Universidad Católica, en el programa Epilepsia, y también en el Hospital Sotero del Río, a cargo del Centro de Referencia Nacional en Epilepsia. Y para esto elegí, pensando un poco en el doctor Fester, que es un amante del arte, ¿no es cierto doctor? Lo veo ahí. Entonces elegí una figura, muy importante en la Grecia Antigua, sobre el triángulo con la proporción áurea. O sea, perdón, este rectángulo con la proporción áurea. Lo simpático de este rectángulo es que si uno lo va subdividiendo a través de esta proporción áurea, uno va encontrando la misma proporción cada vez de este rectángulo, y uno se va achicando y achicando, y va apareciendo múltiples veces. Es una figura infinita, se llama. Incluso se hace la espiral infinita, y se utilizó mucho para las construcciones, por ejemplo, acá en Grecia, que utilizan este rectángulo, y también se encuentra en varias proporciones de la naturaleza. ¿Por qué elegí esto? Porque si uno va viendo este rectángulo, cada vez que nosotros intentamos implementar un tratamiento en epilepsia, al poco tiempo nos vamos dando cuenta que alguna proporción de pacientes, después de intentar, por ejemplo, un primer tratamiento, no les funciona. Entonces vamos a ir jugando un poco en esta presentación a través de este rectángulo con la proporción áurea, y viendo qué porcentaje de pacientes va respondiendo a una primera terapia, por ejemplo, y después nosotros implementamos un segundo tratamiento y vemos que hay un porcentaje que tampoco responde. Y aunque ustedes no lo crean, se parecen bastante a los porcentajes a esta proporción áurea. O sea, tiene mucho más de divino esta enfermedad, si ustedes se dan cuenta. Y así, uno puede ir implementando un primero, un segundo, un tercer tratamiento, y siempre van a encontrar a alguien que le vamos a llamar más adelante refractario. Y un verdadero dolor de cabeza, ¿no es cierto? Aquellos que nos dedicamos a epilepsia puramente y vemos pacientes con alta refractaridad, hemos intentado cuatro o cinco tratamientos de distinto tipo incluso, y yo lo que les puedo contar que, así como uno va intentando provocar o tener distintos tratamientos y que lleguen a ser infinitos, tal vez la única aproximación para esta gran dificultad que tiene esta enfermedad es el equipo multidisciplinario. Entonces, un concepto, el primer concepto bien importante que uno tiene que tener para poder enfocar el tratamiento de esta enfermedad no van a ser solamente los fármacos, no van a ser solamente la cirugía que vamos a conversar, sino que un enfoque que va por varios profesionales. Obviamente entre nos, ustedes se dan cuenta que en la primera fila, ¿quién está? El neurólogo, ¿no es cierto? Así que, espero que les guste esta parte como introducción. Así que vamos a conversar primero cinco puntos, son los tratamientos que son con anticonvulsivantes, después vamos a hablar del concepto de epilepsia refractaria, después vamos a pasar a los tratamientos que son más quirúrgicos, y a mí me gusta mucho el área de investigación, así que lo siento, pero vamos a ver una parte importante que son tratamientos que están en investigación más o menos. Y finalmente vamos a hablar un poquito en pronóstico. Veamos aquí el tratamiento con anticonvulsivantes. Los tratamientos con anticonvulsivantes están basados principalmente en detener una descarga anormal, una descarga epileptiforme anormal, y para eso van a poder bloquear distintos sectores de una sinapsis. Por ejemplo, si uno se va en orden desde la neurona presináptica, un gran porcentaje de los anticonvulsivantes van a tener un efecto en contra, o bloqueando los que son los canales de sodio voltaje dependiente. Muchos de ellos tenemos en el país, en este caso yo sé que hay gente de Latinoamérica, pero por ejemplo en Chile nosotros contamos con la cosamida, la motrigina, oxcarbacepina, fenitoína, topiramato, rufinamida y sonizamida, y felvamato no tenemos. Carbacepina también tenemos. Tal vez uno que tiene una particularidad es la cosamida, que va a tener un efecto antagonista contra los receptores de sodio voltaje dependiente, pero los lentos, los tipo L. Por tanto, tiene un mecanismo especial en ese sentido. La reticabina, ni se acuerden, porque tuvo múltiples efectos adversos, así que fue sacada finalmente de mercado. Los que son moduladores de canales de calcio, aquí tenemos gabapentina, pregabalina, los que son bloqueadores de canales de calcio, en especial la motrigina y etususimida, sonizamida no tenemos, como dijimos. Y otros que tienen un mecanismo de acción muy muy particular, muy exquisito, por ejemplo, levetirastam, que impide la unión de la vesícula presináptica al espacio sináptico. Después, en el lado postsináptico, tenemos aquellos que son antagonistas de canales glutamatérgicos, en especial la motrigina y topiramato, unos para NMDA y otros para AMPA. Y además tenemos aquellos que son potenciadores de la acción gabaérgica, que tenemos aquí en especial los barbitúricos, las benzodiazepinas, y además, por ejemplo, estiripentol, topiramato, valproato y bigavatrina. Si uno tiene este panorama en estricto rigor para los tratamientos, uno puede ver que hay algunos que tienen mecanismos exquisitos, como vimos, por ejemplo, el levetirastam, mecanismo único, y otros tienen mecanismos múltiples, por ejemplo, el antiguo y conocido aseoalproico tiene tres mecanismos de acción, súper súper conveniente, ¿no es cierto? Ahora, ¿con qué contamos, por ejemplo, en el arsenal en nuestro país? Yo siempre les pongo esta diapositiva porque si hay aquí en el auditorio médicos que son generales, generales en especial trabajando en atención primaria, tienen que saber que este arsenal se cuenta en las farmacias de los consultorios, por ejemplo, y a través de las garantías explícitas en salud, las garantías GES. Y aquí les dejo un recuadro, que lo más interesante que tiene es que están todas las formulaciones, estos son los antipelépticos un poquito más antiguos, están las composiciones de cada uno de los comprimidos, las dosis más habituales utilizadas, por ejemplo, en adultos, y un perfil de efectos adversos. Cosas importantes es saber el efecto adverso, porque después vamos a ir dándonos cuenta que la gran mayoría de los antipelépticos tiene una eficacia que es muy similar, por lo tanto, la selección de ellos va a depender finalmente del efecto adverso a evitar que se produzca en nuestro paciente. Por ejemplo, la semana pasada recibí a un chiquillo que es diseñador gráfico, y él le acababan de partir por su epilepsia a Sigo Alproico, y venía muy triste, no porque se le habían quitado las crisis, sino que tenía un temblor tan importante que había sacado muy malas calificaciones en los últimos dibujos. Por lo tanto, no sería una buena elección para este paciente. Y así, entonces, un primer consejo en la elección del primer anticunvulsivante es fijarse en el perfil de efectos adversos a evitar en nuestro paciente. Después, avanzando un poco en los que son un poco más nuevos, tenemos la lamotrigina y el levetirastam incluidos en el GES. Estos son dos caballitos de batalla, digo yo, porque son muy, muy utilizados. Tienen varias formulaciones, como ven acá. Y lo que sí, tener mucho cuidado cuando se empieza a utilizar la lamotrigina es la posibilidad de presentar un rash alérgico, en especial si uno utiliza dosis muy importantes desde el inicio, por eso es que se ocupa una dosis muy, muy pequeñita para poder comenzar y se va subiendo de forma muy, muy paulatina. Y el levetirastam, que es muy, muy bueno en el aspecto que tiene muy pocas interacciones con otros medicamentos, es muy buen antipiléptico también por su eficacia. Lamentablemente, entre un 10 hasta un 20% de los pacientes puede desarrollar cuadros depresivos o psicosis. Entonces hay que tener esas precauciones. Y dos más nuevos, por ejemplo, aquí tenemos topiramato y la cosamida, lamentablemente todavía no incluidos en el GES, estamos haciendo todas las gestiones para que en algún momento se puedan incorporar, pero también, por más nuevos que sean, siempre van a tener un efecto adverso a considerar. Recuerden, eso sí, para los que están acá en Chile, en especial existe un flujo grama que ustedes pueden utilizar desde la atención primaria hasta la secundaria. Ustedes tienen el médico de atención primaria, puede realizar una interconsulta hacia su hospital base, recibir un médico contralor, esta interconsulta, y ver si es que le corresponde o no ser evaluado por un neurólogo. Y en ese sentido, ese neurólogo va a poder hacer o completar el diagnóstico, implementar los tratamientos, y lo más importante, devolverlo a la atención primaria para que pueda recibir sus medicaciones. ¿De acuerdo? Entonces esas herramientas están. Si no lo tiene y tiene otro diagnóstico diferencial, bueno, será derivado de las especialidades que correspondan. Como les decía al principio, esto depende de un equipo multidisciplinario. Es muy importante tener en cuenta que se requieren manejar también comorbilidades en especial del aspecto psiquiátrico. Y por eso, aunque ustedes no lo crean, dentro de las guías que están enfocadas principalmente a manejos de psiquiatrías, que son manejos de patologías psiquiátricas como el MHGAP, está incluida la epilepsia. Por lo tanto, es un trabajo que deberíamos inconsiderar desde la atención primaria, secundaria y terciaria. Ojo, bien importante dentro de esta misma guía que está disponible, ¿no es cierto? Hay tres lugares o tres situaciones mucho más complejas, en especial la mujer en edad fecunda, que ponen aquí, o en edad fértil, el manejo del niño adolescente en transición, y además las personas con VIH. Quiero enfocarme en esta última, yo sé que van a tener una clase en particular que va a ser sobre mujer en edad fecunda. Entonces, cuando se elige este primer anticonvulsivante, aparte de los efectos adversos que conversamos recién, las formas de inicio que son particulares para cada tipo de anticonvulsivante, hay que fijarse y tener mucho cuidado, es las mujeres que pueden tener o cursar un embarazo. Estos anticonvulsivantes tienen riesgo de teratogénesis, bien importante, el ácido alproico, fíjense en los últimos reportes, llegan a ser de cerca del 10% de los recién nacidos. Estas malformaciones mayores que se pueden producir por los anticonvulsivantes. Mucho más seguros son la motrigina y el levetiracetam. Y el segundo punto que tienen que tener en mucha consideración es el tema de las dosis. Hay dosis en las cuales se aumenta en tanto la aparición de malformaciones mayores que ojalá evitar sobrepasar esos límites, en especial en estas mujeres. ¿Qué malformaciones son las que van a ser más frecuentes? Obviamente son las cardíacas y después ya vienen las de tubo neural, etc. Y eso para todos los tipos de anticonvulsivantes. Entonces es una precaución que hay que tener en este primer manejo de la epilepsia. Ahora todos se verán preguntando, ¿no es cierto?, a medida que vimos los anticonvulsivantes, dijeron, ¿no es cierto?, el tiro, ¿pero con qué comenzamos?, ¿no es cierto?, ¿con qué partir?, ¿qué medicamento elegir? Y para eso, como siempre, el panel de la Liga Internacional contra la Epilepsia nos arregla un poco la forma de utilizar los medicamentos y este año aparece esta guía, un algoritmo pragmático en el uso de los anticonvulsivantes. Es la cual usted, así como le enseñaba recién el Dr. Mesa, en el diagnóstico de epilepsia, los subtipos de crisis que hay, ustedes pueden elegir, según el tipo de crisis o incluso el tipo de epilepsia, el anticonvulsivante que tiene un mejor efecto para ella. Por ejemplo, si tiene crisis focales, como les mostraba recién el Dr., pueden elegir aquellos anticonvulsivantes que estén en el grupo 1 y los tienen ordenaditos en este sentido. Eso no imposibilita utilizar anticonvulsivantes de segundo o tercer grupo, pero tienen una primera elección mucho más fácil de utilizar. Les recomiendo sin duda este artículo. Uno puede ir cambiando, ¿no es cierto?, dependiendo cómo vayan la tolerancia o cómo vaya el efecto final del anticonvulsivante que están utilizando e ir saltando dependiendo del grupo que ustedes necesitan. Así que es un artículo de alta recomendación, altamente recomendado. Ahora, a través de esto, cuando uno tiene primero un tratamiento anticonvulsivante, nos vamos a dar cuenta que un porcentaje no menor de pacientes no responde a este tipo de terapias. La Liga Internacional contra la Epilepsia define la epilepsia refractaria como aquella que al utilizarse dos tipos de tratamiento, dos tipos de anticonvulsivantes, no hay una respuesta satisfactoria en libertad de crisis. Pueden ser utilizados en combinación o de forma seriada, pero lamentablemente no responden y eso llega a ser cerca de un tercio de los pacientes. Eso es una enormidad de pacientes. Y eso a pesar de utilizar distintos esquemas con estos anticonvulsivantes. Ahora, hay cuatro puntos que hay que tener cuidado cuando uno dice que un paciente es refractario, porque puede estar teniendo un error en estricto rigor, un error de llamarle, o finalmente ser una pseudo resistencia. El primer error es un error diagnóstico. Por eso es bien importante la primera charla del Dr. Mesa, porque pueden haber otros diagnósticos diferenciales que se pueden parecer demasiado a la epilepsia. Y entre ellos, los más frecuentes que nosotros nos encontramos son los síncopes, las arritmias, las autocrisis que les mostró y otros fenómenos como trastornos del movimiento, etc. Por eso es que si ustedes tienen dudas y no son especialistas, es muy bueno derivar. Derivar tanto al especialista ya epileptólogo o un paso anterior también al neurólogo en sí. Ahora, el siguiente error es utilizar un fármaco que no sea útil para el tipo de epilepsia que estamos conversando. O sea, que nos saltemos a este grupo que conversamos en los esquemas de uso de grupo 1, grupo 2 o grupo 3 en este algoritmo pragmático de uso anticonvulsivante y utilizar un medicamento que francamente le haga mal a la epilepsia. Y ahí vamos a ver un ejemplo. Después, el otro tema es utilizar una dosis insuficiente o errónea para la cantidad que se requiere por el peso del paciente, por ejemplo, o no alcanzar un buen nivel plasmático en el tratamiento. Y el cuarto, que es uno muy, muy importante y muy frecuente, que es el problema de estilo de vida en el aspecto que el paciente lamentablemente no tiene una muy buena adherencia a su terapia. Con respecto al error tipo 2, recuerden que hay algunas epilepsias que pueden empeorar con el uso de algunos anticonvulsivantes. Un ejemplo clásico son las epilepsias generalizadas, por ejemplo, la epilepsia mioclónica juvenil, en la cual aquí ustedes tienen un inmunograma. En la parte de arriba, el paciente está vigil y esto muestra las profundidades del sueño. Y abajo tenemos el número de descargas epilépticas que se producen. Fíjense cuando se trata este tipo de patología con carbamazepina, la cantidad de descargas que tienen, en especial en el predominio matinal que se observa. Y fíjense si uno utiliza ácido valproico, cómo mejora en ese sentido. Entonces, propiamente tal, un anticonvulsivante, que uno podría decir que debería funcionar, en estricto rigor, no funciona para este tipo de epilepsia y sí funciona el ácido valproico. Y el otro tema que me gustaría tocar, cuando tienen el uso de anticonvulsivantes, uno puede tener que combinar, ¿no es cierto? Puede mezclar el uso de distintos. Y una metodología para combinar de buena manera es usar aquellos medicamentos que tengan diferentes mecanismos de acción. Ojalá no utilizar el mismo mecanismo de acción. Y saber siempre qué efecto tiene enzimático este tipo de anticonvulsivante. Recuerden que son inhibidores del ácido valproico y en parte el topiramato, y el resto son claramente inductores. Y tener precauciones, por ejemplo, aquí les puse un par de ejemplos. Recordar que el uso del ácido valproico más la motrigina presenta una sinergia. Funcionan mejor juntos que por separado. Si ustedes juntan ácido valproico con topiramato, produce hiperamonemia. Si ustedes utilizan, y el paciente no lo va a tolerar, obviamente, si utilizan carbamazepina y levitriazam en altas dosis, la toxicidad con mareos o vértigos es mucho peor. Por lo tanto, hay que tener precaución en ese sentido. Y, por ejemplo, utilizar carbamazepina y la motrigina producen una autoinducción entre los dedos. Por lo tanto, es súper ilógico utilizarlo. Tiene un mecanismo muy similar de acción y además se autoinduce. O sea, se pierden entre ambos. No se los recomiendo. Ahora, cuando tenemos un paciente con epilepsia refractaria, nosotros pensamos que esto queda marcado para siempre, ¿no es cierto? Decimos, va a ser una epilepsia refractaria devolvida. Pero eso no es real. Los pacientes pueden progresar a una mejoría espontánea. Cerca de un 5% al año se recupera en ese sentido y empieza a mejorar, incluso con las terapias. Así que, esta diapositiva es para no perder la esperanza, ¿de acuerdo? Ustedes pueden lograr un control de crisis a pesar de estar o ser refractario. Y si ustedes piensan, ¿qué pacientes son los que pueden desarrollar refractariedad? Hay algunos factores pronósticos que uno puede elegir para poder saber quiénes son los que van a tener una menor respuesta a los anticonvulsivantes. Y en ese sentido, hay tres, por ejemplo, que yo les muestro aquí en pantalla, que son aparición de lesiones focales. Por ejemplo, tumores benignos, la aparición de esclerosis temporal mesial, malformaciones del desarrollo cortical. Esos, en general, los vamos a enfocar en el siguiente punto, que son los tratamientos quirúrgicos. Los tratamientos quirúrgicos están enfocados principalmente a poder resecar una lesión cerebral. Una lesión cerebral que explica la epilepsia, la aparición focal de las crisis. El ejemplo más claro y el que ustedes tienen que recordar, que si les aparece una resonancia cuando estén estudiando, a un paciente, si les aparece una esclerosis temporal mesial, en este caso, en el lado izquierdo, en el cual se ve brillante el hipocampo y además que se ve mucho más atrófico que el contralateral, si ustedes logran demostrar que ese paciente tiene las descargas epilépticas, por ejemplo, estas interictales del mismo lado, o aparición de crisis exactamente del mismo sector, ese paciente sin duda se va a beneficiar de cirugía de epilepsia. Fíjense que hay estudios ya de casi el siglo pasado que demuestran que los pacientes que se operan de esto van mucho mejor. O sea, el tratamiento médico logra un control de crisis solo en el 8% de los enfermos, en cambio el tratamiento quirúrgico de esto alcanza cerca del 58% de libertad de crisis, ni siquiera en reducción. ¿De acuerdo? Entonces, hay que tener ese énfasis en particular. La epilepsia focal con aparición de lesiones cerebrales es un deber de nosotros ofrecerles un tratamiento más del aspecto quirúrgico, no solo de tipo de anticonvulsivante, sabiendo que ya son refractarios. En ese sentido, hemos tratado en Chile, en especial en el centro que dio trabajo, en la parte de cirugía de epilepsia, en el Hospital Sotero del Río, de enfocarnos en este tipo de epilepsia porque sabemos que van muy bien. Por ejemplo, aquí hay una mujer que tuvo un traumatismo encefalocraniano en la infancia que evolucionó con crisis desde los 12 años y refractaria ya en los 52, imagínense la cantidad de tiempo, y que logramos demostrar que las crisis eran cercanas a su lesión por el TEC antiguo, y eso operó cerca del 2015 y sigue libre de crisis. Pero ojo, esto requiere manejo multidisciplinario, y por eso les pongo la fotografía, porque requiere del radiólogo que está aquí, ¿no es cierto?, para evaluar bien las lesiones del neurocirujano y también del neurofisiólogo que va a revisar el tipo de patrón de crisis al electro. Este es nuestro gráfico, y nosotros muy orgullosos, tenemos muchos pacientes que se han ido operando cada año, llegamos a hacer más o menos dos cirugías por mes, pero lamentablemente no todos están libres de crisis, así como les contaba en esto de la proporción áurea, lamentablemente van apareciendo pacientes que son refractarios en ese sentido. ¿Y cuáles son esos pacientes refractarios? En especial aquellos que no tienen lesión, por ejemplo, que en la resonancia no se logra encontrar una lesión, por lo tanto ya son más difíciles, y para eso yo les recomiendo esta lectura, es un trabajo que hicimos pensando en qué, en mezclar los estudios que se hacen prequirúrgicamente, por ejemplo, video electroencefalograma, y añadirle a la resonancia imágenes funcionales que les contaba recién el doctor Mesa. Por ejemplo, análisis de flujo, que son con los SPEC, o análisis metabólicos, que son con el PET, para poder determinar dónde se encuentra la zona epileptogénica. Y eso someterlo también a evaluaciones neurocognitivas y una evaluación multidisciplinaria. Incluso llevándolo a estudios con monitoreo invasivo, con tal de que los electrodos que uno inserta o coloca cercanos a la corteza cerebral traten de demostrar el foco epiléptico. En grosso modo, este trabajo lo que hace es poder comparar lo que uno encuentra en el estudio prequirúrgico con el estudio invasivo, y ver si con eso hay una concordancia suficiente, como para poder decirle, el enfermo sabe que a usted le conviene operarse, porque hay tanta concordancia entre estos estudios que conviene tener una resección de un sector cerebral, a pesar de tener resonancias absolutamente normales. Y así, uno si no logra sacar la zona epileptogénica, claramente no va a andar bien este enfermo. Entonces, ese es otro factor pronóstico para los manejos de epilepsias focales. Si usted no logra resecar bien la zona epileptogénica, finalmente va a caer con crisis, va a caer de nuevo en esta parte del cuadrado, del rectángulo agurio. Ahora, hay otras terapias quirúrgicas, por ejemplo, está el uso de tratamientos paliativos, en especial en Chile tenemos disponibles lo que son las callos tomías, las transacciones subviales, y esperamos que llegue en algún momento un sistema que se llama el RNS, que es un sistema que censa la aparición de crisis en áreas funcionales que uno no puede resecar, por ejemplo, aquí está en corteza motora, y esta maquinita lo que hace es censar la aparición de la crisis, y así como un desfibrilador, lanzar un pulso y detener la aparición de la crisis. Es muy similar a lo que se utiliza en el estimulador del nervio vago, pero mucho más selectivo en términos de espacio y también de capacidad de selección de las crisis. Y también tenemos otros tratamientos que son más paliativos, por ejemplo, el uso de dieta cetogénica, que se utiliza mucho más en niños, ¿no es cierto? Y con respecto a lo que son otros tratamientos, esto un poquito más enfocado en la parte de investigación, que a uno le gusta mucho, y tratar de mostrarles algunos ejemplos de pacientes que son diagnosticados de epilepsia refractaria y que ustedes pueden tratar de buscar una alternativa mejor de tratamiento. Por ejemplo, yo diría que el primer consejo cuando ustedes tienen un paciente de muy difícil manejo, es utilizar y pensar en la fisiopatología de la enfermedad. O sea, ¿por qué tiene las crisis epilépticas? Y aquí les traigo un ejemplo. Esta es una chiquilla que tiene un neurolupus de 27 años, y en el neurolupus se caracterizó por tener múltiples crisis, 30, o sea, perdón, 3 a 10 por mes de tipo de lóbulo temporal. Y al estudiar el por qué tiene este neurolupus, se encontró que tiene una proteína P ribosomal extremadamente alta. ¿Qué es lo que hicimos en este caso? Se hizo un modelo animal en el cual se colocó la proteína P para poder ver dónde se producían las descargas y encontramos que aumentaban las descargas de los canales glutamatérgicos. Incluso eran dosis dependientes, ustedes ponían más proteína P y aparecían más descargas en los canales glutamatérgicos. Entonces, ¿qué hacemos en ese caso? En ese caso, podemos utilizar un antiglutamatérgico. No es una novedad. Pueden utilizar, por ejemplo, topiramato y logramos aquí bloquear los canales glutamatérgicos y fíjense lo que pasó con la paciente. Esta paciente la publicamos este año después de 6 años de seguimiento. Fíjense cómo distintos antipilépticos con distintos mecanismos de acción no funcionaron y al momento de utilizar un mecanismo mucho más selectivo para el tipo de epilepsia que tiene la paciente, se cortan las crisis. Solo tuvo una crisis cuando intentamos suspender el tratamiento y apareció eso. Por lo tanto, el primer consejo busque siempre la fisiopatología de por qué tiene las crisis epilépticas. Y en ese sentido, también aparecen otros tipos de crisis, por ejemplo, mucho más selectivas en su tratamiento. Por ejemplo, estos son unos tipos de crisis que se llaman crisis distónicas fasio-braquiales que se ven por anticuerpos que son anti-LGI1, un anticuerpo muy propio que va contra un canal que se encuentra en la membrana de la neurona. Y si ustedes tienen este anticuerpo, muy probablemente el paciente se va a manifestar con este tipo de crisis epiléptica. Son bien divertidas. Este es un paciente que tuvimos nosotros que se sacó una fotografía. Esa es la forma de la crisis. Como una contracción muscular global. O también pueden producir esta otra, esta otra paciente nuestra que tenía crisis de pilorexión. Pueden ver ahí la pilorexión en la manito. ¿Qué pasa en estos casos? Las resonancias no muestran muchas alteraciones, más que nada en las zonas temporales mesiales o circuitos premotorios ligados al movimiento que tienen los pacientes, pero sí tienen estos anticuerpos positivos. Cuando uno tiene un tipo de epilepsia tan particular como esta, uno puede tratarlo selectivamente con un anticonvulsivante y en este caso es el uso de carbamazepina. La vieja carbamazepina en este caso logra reducir las crisis y llevarlas casi a cero. ¿En qué sentido? Porque la mayoría de las veces uno intenta distintos tipos de anticonvulsivante. Esto ya ha sido probado por otros grupos también y no funciona en este sector de oro. Fíjense la cantidad de crisis que puede llegar a presentar un enfermo, 300 crisis al día y usted solo con una dosis muy bajita de carbamazepina funciona. Ahora, esto es para el control de las crisis que muy probablemente son reactivas o sintomáticas a la aparición de estos anticuerpos y aquí se abre otro tipo de tratamiento que uno podría utilizar que son las terapias inmunes. Estos tratamientos uno los puede establecer e incluso curar a los enfermos. ¿En el aspecto de qué? De que si uno trata la raíz inmunológica de esta enfermedad con una terapia inmune por un tiempo, en este caso por ejemplo uno o dos años, uno ve que los pacientes después quedan libres de enfermedad. ¿De acuerdo? Así que ahí tienen dos alternativas, una selección exquisita de un anticonvulsivante y además el apoyo o el uso de un tipo de tratamiento inmunoterapia. Así que se nos abre una posibilidad, estos pacientes en general iban a cirugía o evaluación prequirúrgica, crisis refractaria, focales, entonces estudio prequirúrgico llegar hasta el invasivo. Pero en trito rigor lo que se abre aquí es la oportunidad de utilizar estudios por ejemplo de paneles inmunológicos como el de epilepsia o el autoinmune o paraneoplásico. Pero siempre hay algún paciente que es más difícil, ¿no es cierto? Y aquí les traigo dos ejemplos para terminar, son una chiquilla que tiene 34 años que viene con el diagnóstico ya hecho de epilepsia mioclónica juvenil hecho a cerca de los 16 años tenía resonancias informadas normales y un patrón de electroencefalograma con poliespiga hondalenta y había utilizado eso sí de forma inhabitual múltiples anticonvulsivantes, mucho más de los habituales que uno tiene que utilizar en una epilepsia mioclónica juvenil por lo tanto ya hace pensar en que no estamos dentro del tipo de epilepsia que tenía diagnosticada esta chiquilla. Pero además si uno hace una anamnesis mucho más exquisita resulta que tenía hipoacusia bilateral, trastorno conductual oposicionista, una atrofia muscular y además una lipomatosis bien importante y al revisar más siglosamente sus resonancias nos damos cuenta que tiene una atrofia cerebral difusa. Para los que ya saben un poco más de epilepsia se dan cuenta que rápidamente no es una epilepsia mioclónica juvenil y lo que tiene esta chiquilla es una enfermedad genética, una enfermedad mitocondrial que se llama MERV y que se caracteriza por la aparición de una epilepsia mioclónica igual que la epilepsia mioclónica juvenil pero en características progresivas y además asocia miopatía atrofia cerebral talla baja hipoacusia mala visión hipomatosis y acidosis lácticas. ¿Por qué es importante saber eso? Porque estos test que están acá estos test genéticos están disponibles en Chile. Este año hemos recibido tres chiquillas con características muy similares acá en el centro de referencia. ¿Y por qué es importante conocer este tipo de epilepsia? Porque el tratamiento anticonvulsivante va a ser mucho más exquisito o mucho más selectivo. En este caso se han hecho varias revisiones y una cosa que está proscrita o que no debería utilizarse es ácido valproico pensando que empeora la enfermedad y otros que sí se pueden utilizar son por ejemplo levetiracetam topiramato o benzodiazepinas. Entonces para las epilepsias que son más refractarias ustedes se les abre la oportunidad de estudiarlas de mejor manera con estudios genéticos y llegar a otros tratamientos mucho más utilizables en este caso. Pero siempre ustedes se van a dar cuenta si algún día rotan con nosotros en el centro de referencia siempre hay un paciente que es mucho más complejo y esta fue una quinesióloga de nuestro hospital que llegaba por ejemplo tiene 40 años llegó un día atrasada al trabajo y estaba marcando para poder llegar justo a la hora y de pronto súbitamente presenta una crisis caracterizada por un grito y tal un giro cefálico izquierda y una convulsión. En ese caso lo estudiamos salió la gran parte de su estudio negativo y al poco tiempo a un par de meses al mes siguiente presenta una nueva crisis de similares características la única diferencia era que ocurrió en su domicilio y fue matinal. Volvimos a estudiarla ya la habíamos partido de tratamiento en general las crisis cuando son únicas y con estudio negativo no les partimos tratamiento pero ya quedó tan asustada de la primera crisis que finalmente decidió lo conversamos en conjunto de partir terapia y para esta segunda crisis además le agregamos un segundo anticonvulsivante pensando que no estaba funcionando el primero pero lo raro es que empezó a sentirse muy mal se empezó a restringir bastante pensamos que eran los anticonvulsivantes pero se notaba muy temblorosa en especial en las mañanas se sentía muy muy mal y al cuarto mes presentó otra nueva crisis. ¿Qué tenía esta chiquilla? Finalmente por esta sensación de sentirse tan mal en especial en las mañanas le dijimos ¿sabes qué? Cómprate un hemoglucotés y hasta unas glicemias matinales y tenía glicemias de 30 y lo que tenía finalmente era un insulinoma o sea nunca tuvo una epilepsia eran crisis reactivas a la aparición de estas hipoglicemias secundarias al insulinoma por lo tanto el último mensaje a pesar de que ustedes piensen todo el tiempo que están frente a una epilepsia una recomendación es que piensen que pueden tener además crisis reactivas por alguna causa que no están totalmente establecidas o sea mantener la mente abierta no ha tocado que pacientes después nos comentan sabe que doctor me estaba tomando unos medicamentos y al final eran pro convulsivante ¿se entiende? siempre la mente abierta a que pueda hacer algo más y como pronóstico ya que ya vimos ¿no es cierto? que los refractarios son mucho más complejos ¿no es cierto? y algunos requieren cirugía algunas cirugías mucho más paliativas etcétera eso habla del pronóstico de los pacientes pero esta literatura se las recomiendo desde el 2015 ¿en qué organiza? según la etiología del paciente ¿cuál es la chance de libertad de crisis a largo plazo? y está súper bueno en el aspecto por ejemplo que ustedes tienen epilepsias como les comentó antes el doctor Mesa que son las centrotemporales de características muy benignas más o menos benignas ¿no es cierto? en términos de crisis pero más o menos benignas en el aspecto cognitivo pero tienen por ejemplo libertad de crisis cerca del 90% lo que habla de un aspecto mucho mejor para el control de las crisis comparativamente no sé a un síndrome del hemocastoque menos de un 3% tiene libertad de crisis por lo tanto el factor predictor más importante que ustedes van a tener en los pacientes va a ser la etiología ¿de acuerdo? por lo tanto es la que ustedes deberían enfocarse ¿para qué? para conocer la fisiopatología de las crisis y con eso poder establecer tratamientos mucho más exquisitos al tipo de epilepsia que tiene nuestro paciente y eso espero haber estado justo en el tiempo de los 30 minutos y no me puedo ir sin agradecer a todo el equipo humano y ¿no es cierto? el equipo técnico de los dos hospitales en los cuales trabajo y que me han formado finalmente como epileptólogo muchas gracias Tienes que fijarte compartir pantalla ya bueno buenas tardes a mí me corresponde entonces moderar la discusión hemos recibido una serie de preguntas y quiero felicitar a nuestros dos panelistas por sus excelentes presentaciones es súper difícil en un periodo corto de tiempo abordar temas tan amplios como lo que hizo el doctor Mesa y el doctor Reinaldo Uribe y la primera pregunta la que hemos recibido se la voy a hacer al doctor Tomás Mesa la pregunta se refiere con respecto a las crisis hipermotoras esta crisis del volo frontal y en su diagnóstico diferencial con crisis psicógenas no epilépticas gracias gracias por la pregunta es una pregunta muy atendible donde cuando uno observa las crisis psicógenas puede observar que son movimientos muy rápidos muy motores como vimos en el video que presenté cuando ya era inducida a esa persona a esa mujer por el fotoestímulo y se podría confundir con las crisis hipermotoras la diferencia es que nosotros que vemos muchas crisis vemos que hay movimientos muy especiales donde existe un movimiento de cadera especial donde hay presencia de gente donde nunca hay otras lesiones mordeduras de lengua o lesiones del cuerpo y por otro lado son crisis un poquito diferentes el electro este paciente que tenía una crisis hipermotora claramente estaba alterado en cambio el otro paciente que estaba en electroencefragrafía estándar estaba normal pero cuando uno observa al paciente claramente con la experiencia uno puede decir una gran sospecha tanto por la edad por el sexo y por el tipo de movimiento que tiene el paciente pero siempre hay que considerarlo como diagnóstico diferencial es muy importante en ese sentido Tomás recalcar que las crisis son extractivadas una siempre es muy parecida a la otra y son breves la gran mayoría de las crisis epidépticas duran menos de dos minutos específicamente esta que mostraste en el video así es tengo también una pregunta para que va a ser un comentario realmente de estos dos participantes es que ¿quién debería hacer iniciar el tratamiento de la evidencia? ¿puede ser el médico general de atención primaria antes de liberar al paciente al neurólogo o el diagnóstico del neurólogo y el tratamiento debe ser indicado al neurólogo? ¿opiniones? Ricardo ¿parto yo? Ya va a depender un poquito del setting en especial ¿por qué? porque la gran mayoría de las apariciones de las crisis cuando son iniciales son un motivo de evaluación en urgencia entonces muy probablemente el que va a iniciar es el médico de urgencia y eso va a ser nosotros hemos visto que en proporciones es lejos la que más gana en ese sentido por lo tanto es muy importante tener preparados a los médicos de urgencia para poder iniciar tratamientos en caso de crisis epiléptica ahora si es un setting ambulatorio y se puede esperar a la evaluación del neurólogo es ideal que parta de esa manera una persona con mucho más experiencia etcétera ahora resulta ser que en países como el nuestro que hay lugares tan alejados lamentablemente el médico en este caso en general o de atención primaria va a tener que suplir esas falencias por el sistema finalmente entonces respondiendo así directamente el setting más habitual es el manejo de urgencias por lo tanto es muy importante tener esa conciencia y después hacer la definición a neurología y si ese tiene ambulatorio va a depender del nivel de premura con respecto a la crisis pero ya yo creo que cuando ha pasado el tiempo muy probablemente tal está siendo mucho más frecuente iniciado por neurólogos que por medicina general eso porque porque doctor me hemos sostenido que lo ideal es que el diagnóstico sea hecho por neurólogos sobre todo porque a nivel infantil hay muchos trastornos paroxínticos no epilépticos son 10 de ser más frecuentes que la epiléptica y que es fácil cometer errores en el diagnóstico y tratar en forma insuficiente pero por otra parte la Liga Internacional contra la Epiléptica está intentando definir objetivos de aprendizaje la atención primaria y salud recomienda que un médico de atención primaria pueda hacer un diagnóstico y hacer un tratamiento ¿cuál es la opinión de doctor Més? Perdón Jorge no te escuché exactamente la pregunta había ruido acá la pregunta tiene que ver con quién debe hacer el diagnóstico de epiléptica idealmente porque no hay muchos diferenciales el diagnóstico de epilepsia deberá hacerlo el especialista pero no cabe duda que el médico general y de atención primaria puede contribuir mucho en poder hacer el diagnóstico cuando no tenemos las posibilidades yo creo que evidentemente el manejo la sospecha puede iniciarla pero la el médico general pero la confirmación incluso el alta debiera ser hecha por el especialista hoy en día como tú decías estamos teniendo cursos sobre todo dirigidos a la atención primaria para justamente poder dar los conocimientos y las armas terapéuticas y de diagnóstico para la sospecha al médico de atención y al equipo de atención primaria perfecto tengo una pregunta también para el doctor Reynaldo Uribe en el tratamiento de la evidencia el tratamiento de la comodidad psiquiátrica que es importante a nivel de un adulto y también en el niño por ejemplo la asociación de evidencia con defidencional que es mucho más frecuente es más frecuente que lo esperaba por la población en general y el tema de trastornos diálogos de depresión en adolescente y adulto es un tema de comodidad importante y influye en tratamiento y en ese sentido hay una pregunta que se refiere a síntomas psiquiátricos de la epilepsia del lóbulo temporal que eso lo van a ver más bien los neuronos de adultos Sí son muy frecuentes un importante porcentaje las tiene por la misma epilepsia y además por los medicamentos anticonvulsivantes entonces en ese sentido requiere una coordinación entre el neurólogo y la parte del psiquiatra a ver yo creo que el pensamiento más personal si un paciente está con síntomas psiquiátricos y su atención psiquiátrica va a demorar uno debería comenzar rápidamente terapias ya sea por ejemplo si está con un cuadro depresivo iniciar los antidepresivos o si está con un cuadro más psicótico iniciar los primeros antipsicóticos o de primera línea eso no es para nada infrecuente pero lo otro deber que tiene el neurólogo por ejemplo es modificar el tratamiento anticonvulsivante pensando en que no se empeore un cuadro psiquiátrico por ejemplo por el uso de levetilastam topitamato y utilizar antipilépticos que sean más del orden de estabilización del ánimo carbamazepina lamotrigina en ese sentido y rápidamente si el cuadro no revierte rápidamente debería estar siendo evaluado por el equipo más de psiquiatría y en específico con respecto a la epilepsia del lóbulo temporal es una comodibilidad tan frecuente que llega a ser del orden del 30-40% pensando no solo en los cuadros depresivos sino en los cuadros psicóticos más graves no sé si se responde a la pregunta doctor Sí, perfecto muy bien en relación al electrosfalograma lo que podríamos pedir al doctor Tomás Mesa que nos destina qué es lo que esperamos cuando hacemos un primer electrosfalograma en un paciente que ha tenido terminamente una crisis epileptia una crisis histórica clínica ¿qué porcentaje de posibilidad tiene y cómo aumenta este porcentaje cuando modificamos la técnica de electrosfalografía? Bueno sabemos que el electrosfalograma es una de las herramientas que nos sirven para ayudar a hacer un diagnóstico más preciso de la epilepsia ver si es focal o generalizada y hay varios tipos de electrosfalogramas siempre pensando que la clínica es lo más importante ¿por qué? porque cuando uno hace un electrosfalograma hay un 60% de positividad en el primero que salga en una persona con epilepsia descargas anormales un segundo electrosfalograma sube un 70% y un tercero podría ser el 80% hablando de los electros de esa programas de media hora estándar evidentemente hay otros tipos de electros de ese programa por ejemplo los electros de ese programa prolongados tipo Holter que uno se lo pone y va a la casa y lo devuelve al otro día o a las 48 horas lo que uno quiera y luego están los estudios ya de video electroencefalografía que son para pacientes con epilepsia de difícil manejo donde uno los hospitaliza por horas días entonces siempre pensar que uno esperaría pero no en el 100% de los exámenes de electroencefalografía una positividad hacia una anormalidad una descarga tal como le mostrábamos en la charla de una espiga y una onda o poliespiga hay diferentes términos dependiendo del síndrome las características y del lugar donde está esta descarga anómalo por lo tanto prima la clínica el electro nos ayuda pero no siempre es efectivo el electro en una primera y si la clínica es consistente con una epilepsia y el electroencefalograma persistentemente es normal ¿por qué ocurre esto doctor Mesa? ¿por qué ocurre esto? si la clínica es es de epidemia y los electroencefalogramas son persistentemente normales sí porque bueno hay varios motivos uno puede ser que cuando es una epilepsia el foco esté muy profundo muy subcortical no podamos observarlo y también existen variaciones cíclicas circadianas también de las descargas por lo tanto hay varios motivos en que podría hacernos negativo un electro de una paciente con epilepsia ya perfecto yo tengo una pregunta ahora para el doctor Uribe en relación se pregunta acerca del metodinazol metodinazol y un gran combustible y también podría ampliar esto aquí que algunos antibióticos también pueden presentar crisis epidémica doctor Uribe ¿quiere comentar de esto? ya perfecto como les mencioné en la clase en la presentación una cosa muy importante es conocer la fisiopatología de por qué se producen las crisis entonces si uno sabe esa fisiopatología puede utilizar algún tratamiento en específico por ejemplo lo que ocurre por antibiótico tiene como una particularidad es que los antibióticos tienden a bloquear los receptores gabaérgicos cerebrales por lo tanto por eso es que cambian el umbral convulsivante por una disminución del tono gabaérgico cerebral por lo tanto ustedes podrían utilizar en pacientes que son o tienen epilepsia y tienen una obligación de utilizar un medicamento un antibiótico que tiene estas características de ser proconvulsivante utilizar una benzodiazepina de apoyo por ejemplo eso yo lo he tenido que hacer por ejemplo pacientes que tienen infecciones urinarias que requieren obligatoriamente por resistencia a ciertos antibióticos utilizar por ejemplo cibrofoxacino y en ese caso uno lo apoya con una benzodiazepina hay otros mecanismos de acción hay unos papers muy buenos del neurology que muestran por ejemplo que en el caso de el uso de carbopenemasa como meropenem ustedes tienen que bajar los niveles de ácido alproico porque se procesa menos en el intestino y también se procesa mucho más en el hígado por lo tanto uno tiene que optimizar rápidamente los niveles plasmáticos entonces el mensaje en estos casos el psicómetro de miasol pasa muy similar con el umbral convulsivante de la parte gaba es conocer la fisiopatología de cada uno de los pro convulsivantes perfecto ahora para el doctor Tomás Mesa hay una pregunta con respecto a la clínica él mostró esta pintura en la transfiguración que es de Rafael que muestra cómo este esquema del heranjillo en que el padre del niño con epilepsia lo lleva frente a Jesucristo para que expulse los demonios y mostró esta crisis del área motora suplementaria es muy específica esto o sea para qué le sirve al clínico esta descripción exacta de la postura que adopta este niño bueno sí yo creo que en medicina siempre debe primar la clínica y cuando uno observa el paciente examina el paciente aprecia los movimientos a uno lo va orientando en qué zona del cerebro estamos y dónde tenemos que investigar más exactamente por ejemplo si hay alteraciones oculares o visuales sobre todo uno piensa dónde está en la región de la visión si son problemas de conducta uno pensaría en el logro temporal por lo tanto es muy importante apreciar exactamente la secuencia de la presentación clínica porque nos permite ir a dónde está esta descarga cerebral neuronal anómala y uno puede buscar más precisamente con neuroimagen por ejemplo dónde está si es que hay una lesión o no y si qué es lo que hay que hacer con esa lesión por lo tanto la clínica nos sirve primero para detectar dónde y segundo nos sirve para apoyar el síndrome epiléptico y el pronóstico a futuro perfecto ahora una pregunta para el doctor Uribe con respecto a efectos cognitivos adversos de los fármacos antipilépticos pues nosotros sabemos que en niños al menos yo soy neuropediatra los que tienen acción gaba aérgica por ejemplo los barbituricos fenoborbitan los benzodiazepínicos también topiramato impactan cognitivamente en forma adversa al paciente y la pregunta va orientada a qué uno debería hacer o cómo pesquisar esto por ejemplo el paciente que tiene un déficit cognitivo uno no sabe si está acentuando estas dificultades del paciente porque el déficit cognitivo estadísticamente son mucho más peces en la directa que la población tiene edad claro y eso pasa no solo en los niños que es un perfil cuando tienen discapacidad intelectual o cognitiva pasa también en el adulto mayor que está desarrollando un deterioro cognitivo a largo plazo entonces uno tiene que tratar de seleccionar aquellos antipilépticos que tengan un mejor perfil en ese sentido ahora obviamente los barbitúricos las benzodiazepinas y otros medicamentos por ejemplo más nuevos como el topiramato pueden llevar a un aumento en el deterioro de la parte cognitiva entonces deberían ser evitados como efecto adverso ¿cuál tiene un mejor perfil? si uno lo quisiera buscar sin duda la motrigina es lejos del que ha estado en el más alto nivel en ese sentido tanto que es de elección en el adulto mayor por ejemplo incluso usando con deterioro cognitivo asociado a epilepsia una demencia propiamente entonces la selección va más o menos así lamentablemente la gran mayoría son depresores de la parte cognitiva porque obviamente interactúan o tienen bloqueo en la sinapsis entonces lamentablemente vamos a perder ahí y uno de los poquitos son estos que le mencioné perfecto una pregunta para el doctor Tomás Mesa ¿cuándo usted recomienda al doctor Mesa frente a una consulta con una crisis epiléptica hacer un escáner del tal de cerebro y cuándo una resonancia epiléptica magnética del cerebro? porque dijo su posición que lo fundamental era la resonancia en el tal magnética del cerebro pero el tal de cerebro tiene algún rol? Sí cuando pensamos en una neuroimagen frente a una crisis de epilepsia yo diría que el escáner o la tomografía axial computada tiene un rol básicamente cuando llega un servicio de urgencia sobre todo un niño o una persona adulta y queremos descartar una lesión hemorrágica por ejemplo o un evento un accidente importante y que no tenemos el tiempo ni la preparación para hacer una resonancia en cambio si tenemos el tiempo la oportunidad para poder prepararlo y para poder hacer una resonancia no cabe duda que este es el examen de elección el escáner como decía en la charla ha ido perdiendo la importancia en las epilepsias y la ha asumido la resonancia magnética cerebral así que esa es la respuesta no cabe duda que el escáner para salir del paso acuérdense que el escáner irradia la resonancia no irradia por lo tanto es una elección bien importante que prima la resonancia y el otro es para salir de la urgencia perfecto ahora hay una pregunta súper específica para el doctor Uribe habla de cuál es la primera elección de fármacos antipilépticos en casos de mioclonías causadas por desequilibrio hidroelectrolítico observado con frecuencias pacientes con enfermedades legales en modiálisis sí es un setting bien específico en verdad sí ahora para el doctor que nos pregunta esto muy probablemente yo no elegiría un antipiléptico para ser sincero ¿por qué? porque la mayoría de las veces se producen en el contexto de estar con alguna intoxicación por algún pharma uno de los más o el ejemplo más clásico es el uso por ejemplo de pregabalina en pacientes con insuficiencia renal y que parten con estas mioclonías que son de características multifocales en ocasiones pasa que esas mioclonías en estricto rigor son de características más metabólicas y no obedecen una orden o una causa epiléptica ahora debo ser sincero que en ocasiones son tan importantes son tan tremendas que uno las ve todo el tiempo que lo que yo uso en general es alguna dosis de benzodiazepinas de apoyo ese es el más utilizado por lo menos porque todos los otros fármacos tienen cierta interacción o tienen cierto paso renal entonces es mucho más difícil de manejar Bueno, perfecto estamos terminando nuestra curso pero a los dos expositores se les pregunta una una cosa muy específica ¿cuál sería el rol de la telemedicina en epidermia? que los dos expositores han experimentado manejar su asiento con epidermia con telemedicina en esta pandemia doctor Nessa Bueno no cabe duda que la telemedicina ha sido un arma de consulta y terapéutica en el fondo para pacientes con epilepsia cuando están limitados no cierto de desplazamiento segundo cuando están muy lejanos al centro para poder consultar tercero cuando tienen muchas dudas y podemos conversar con ellos pero no cabe duda que también tiene un rol en los controles después de haber conocido a un paciente y tenemos que hacerle un control ya sea por dosis de fármaco o dudas que muchas veces tienen por lo tanto yo creo que tiene un rol pero fundamentalmente el diagnóstico y el alta y el examen físico es muy importante por lo tanto creemos que tiene un rol pero un rol que nos puede ayudar y aliviar a la gente que está teniendo una epilepsia y que no puede acercarse a su médico en forma fácil doctor ¿cuál ha sido su experiencia en telemedicina en esta pandemia? Sí comparto con el doctor Mesa el gran apoyo que ha dado finalmente a los pacientes en verdad el hecho de poder controlar a los pacientes desde su domicilio ha hecho mejorar el tema del control y no solo dentro de la región metropolitana nosotros nos tocan pacientes que son de regiones y esto también puede ayudar ¿no cierto? a futuro un poco la pregunta que se hizo antes si quién debía iniciar el tratamiento o no si el médico general o si es el médico especialista y esto abre una oportunidad ¿no cierto? de poder ver rápidamente enfermos que tengan una duda diagnóstica finalmente y uno apoyar al colega y poder llegar en conjunto a un tratamiento mucho más acertado para el tipo de epilepsia yo creo que esto llegó para quedarse esa es mi impresión ahora eso no quita que uno necesita ver presencialmente al enfermo o al paciente porque uno tiene que tener un lazo con él conocerse cara a cara es muy distinto que conocerse por pantalla así que obviamente no le resta el hecho de que haya que controlarse presencialmente el médico ¿no cierto? Bueno quiero agradecer al doctor Tomás Mese al doctor Renato Uribe por su participación quiero también comentar que hay una pregunta en relación al manejo del físico histórico clónico del servicio de urgencia que va a ser tema de la clase futura ahí se va a responder esa pregunta me imagino quiero yo dejo con usted a Roberto González nuestra coordinadora de educación de la Liga 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 directa y le va a dar alguna valor gracias gracias sí yo me asumo a los agradecimientos para nuestros expositores y también para el rol de moderador del doctor Fester que creo que enriqueció mucho la discusión y este espacio para las preguntas les quiero recordar algunas cosas antes de que nos despidamos ya estamos cerrando recordarles que este curso continúa la próxima semana el próximo jueves 22 de octubre nos juntamos de nuevo a las 19 horas con los temas relacionados con todo lo que tiene que ver con el rol de la enfermería en relación a los cuidados y el tratamiento de la persona con epilepsia y también el tema relativo a epilepsia en la niñez y las comorbilidades que se presentan en esta etapa les quiero señalar también que las exposiciones y la grabación de esta sesión estará disponible en los próximos días en nuestro canal de YouTube y les dejé un mensaje en el chat a todos los participantes señalando que quienes deseen la certificación nos pueden escribir a un correo que es cursos arroba liche los voy a mostrar y nos solicitan ahí su certificado y para acceder a este certificado como les contaba al inicio es necesario que terminemos el ciclo completo que cuenten con un 75% de su asistencia y un porcentaje de aprobación de una prueba final del 60% y esa prueba se la enviamos a sus correos y de esta forma damos por terminada esta primera sesión agradecemos su compañía agradecemos que hayan estado conectados en estas clases nos encontramos ya la próxima semana a nombre de la Liga Estrena contra la Epilepsia me despido agradeciendo nuevamente a nuestros expositorios nos vemos el próximo jueves hasta luego muchas gracias 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 gracias